Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a tejer el día de hoy este bonito gorrito de bruja que quedó espectacular, ¿verdad? Me encantó tejerlo, me encantó realizarlo y por supuesto me va a encantar darles el paso a paso. Queda muy bonito, está precioso. Miren amigas, quedó bien bonito, ¿verdad? No es muy grande, es para mí, ¿verdad? Para mi gusto personal quedó divino, me encantó amigas. Y bueno, pues qué les parece si rápidamente comenzamos. Bueno amigas y amigos, preparamos nuestro crochet de 4 milímetros para poder iniciar, ¿verdad? Y una lanita gruesa, ¿ok? Que sea número 4 o número 3. Vamos a tejer en punto medio alto, vamos a iniciar con arito mágico. Preparamos el arito mágico, que vaya muy bonito. Cualquiera que ustedes sepan realizarles va a quedar muy bien, simplemente siguen el mismo paso, ¿ok? Bueno, subimos una cadena y el punto medio alto se teje con lazada, ¿ok? Vamos a entrar al arito, jalamos la hebra y vamos a salir por todos los puntos que quedan en el gancho, así. Ese es el punto número 1. Vamos a iniciar con 12 puntos. Entonces, 1, punto número 2, punto número 3, 4, miren, con lazada, 5, con lazada, saliendo por todos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último, el punto número 12, muy bien, 12 puntos, ¿ok? Aquí les voy a dejar las anotaciones para el gorrito, dependiendo este, si lo quieren más grande o más chico, ¿ok? Se debe de iniciar con diferente número, pero se sigue el mismo paso. Bueno, amigas y amigos, vamos a cerrar nuestro arito y vamos aquí, amigas, a cerrar de esta manera, con punto deslizado, así, muy bien, que quede muy bien cerradito, ¿ok? Subimos una cadena, iniciamos la vuelta número 2 con un solo punto en cada espacio. Vamos a tejer un total de 12, entonces, 1, espacio que sigue, punto número 2, punto número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ándale, que ya se me andaba pasando un espacio, ¿eh, amigas? 11 y 12, muy bien, aquí nos detenemos. Ya tenemos la vuelta número 2 con un solo punto en cada espacio, un total de 12. Muy bien, en este último punto vamos a colocar una marquita, aquí, en el último punto que se tejió, ¿ok? Ahora, vamos a iniciar la vuelta número 3 con lazada, entramos en este espacio que es el espacio que sigue, y vamos a tratar de juntar así los puntos para que quede pegadito saliendo por todo, ¿ok? Vamos a iniciar ahora con un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, y ahora un solo punto, nada más 1. Siguiente espacio, 2 puntos juntos, en punto medio alto, ahora un solo punto en el espacio que sigue, ¿ok? Recuerden que estos puntos se tejen con lazada, porque a veces nos confundimos. Ahora vamos a tejer un aumento, un punto, espacio que sigue, un aumento, espacio que sigue, un punto, espacio que sigue, un aumento, espacio que sigue, un aumento, un aumento, un punto, y aquí nos detenemos, ¿ok? Subimos la marquita, muy bien, aquí anda un pelín, ándale, se quedó entre el tejido, amigas, es un pelín de mi gato, bueno, hay que seque, ok, amigas, ya tenemos la vuelta 3, iniciamos la vuelta número 4, con un solo punto en cada espacio, preparamos la lazada, y procura el tejer los puntos que vayan en el hoyito más chiquito que se ve por ahí, ¿ok? Entonces, vuelta 4, un solo punto en cada espacio, con lazada, saliendo por todo, miren, lazada, se sale por todo, lazada, tenemos todos esos puntos por todo, ¿ok? Entonces, la 4 nada más es un solo punto, nos vamos así bien, rapidín, rapidón, bien, rapid, 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 rapidín, ay, aunque esta obra no me deja, miren, amigas, hay que estirarla bastante, porque si no se atasca, se atasca, ok, ándale, ya me lo terminó la vuelta 4, amigas, vuelta número 4, ay, otro pelo, en el negro sí se ven los pelos, ¿verdad? Muy bien, nos detenemos exactamente donde nos indica la marquita, y subimos la marquita, ok, pase lo que pase, y nos vamos a detener, ok, iniciamos vuelta 5, ahora con un aumento, dos puntos en el mismo lugar, espacio que sigue, un solo punto, espacio que sigue, un solo punto, ok, estos son dos puntos separados, ahora dos puntos juntos, la vuelta 5, son dos puntos y un aumento, entonces ya tejí el aumento, dos puntos separados, un aumento, dos puntos separados, recuerden que le digo separados, porque están así, ¿verdad? Uno en cada lugar, y luego, aumento son dos puntos juntos, ok, así, entonces, dos separados, ahora dos juntos, si, si vamos cantando esta canción en nuestra cabeza, mientras estamos tejiendo, es más fácil, ¿verdad? así, dos separados, ahora dos juntos, dos puntos separados, y aquí nos detenemos, porque aquí está la marquita, ok, fíjense, subimos la marquita, ándale, ya se me olvidó, una, dos, tres, cuatro, ok, vuelta 6, un solo punto en cada espacio, nos damos un solo punto, un solo punto, un solo punto, en cada uno de los espacios, la vuelta 6 está fácil, ¿verdad? nos damos volando, amigas, volando, listo, miren, vuelta número 6, finalizada, nos detenemos exactamente donde nos indica la marquita, muy bien, subimos la marquita, vuelta 6, ya quedó lista, iniciamos vuelta número 7, ahora sí lleva aumentos, vamos a tejer, dos puntos juntos, y ahora tres separados, uno, dos, y tres, nos detenemos para volver a tejer en el espacio que sigue el aumento, ahora tres puntos separados, contamos tres, uno, dos, y tres, y así nos vamos, ok, tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, y nos detenemos exactamente en la marquita con los últimos tres puntos, ya no tejan el último aumento, ándale, a ver, ah, sí, aquí está el aumento, uno, dos, tres, ok, amigas, vuelta número 7, finalizada con los últimos tres puntos separados, en el último subimos la marquita, ok, ahora, vuelta número 8, un solo punto en cada uno de los espacios, ok, así nos vamos, con lazada saliendo por todo, 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 muchas amigas se confunden, verdad, con el punto medio alto, porque como lleva la lazada, piensan que es alto, pero es medio alto, o sea, la mitad del alto, nada más, entonces, amigas, finalizamos la vuelta 8, con un solo punto, en cada espacio, nos detenemos exactamente en la marquita, y listo, vuelta número 8, finalizada, iniciamos la vuelta 9, lleva aumentos, vamos a iniciar en el espacio que sigue, con un aumento, aumento, muy bien, dos puntos juntos, ahora cuatro separados, contamos, uno, dos, tres, y cuatro, y vamos a entrar en el espacio que sigue con un aumento, miren, otra cosita que les quería decir, si ustedes, se les hace difícil entrar por el hoyito más pequeño, entren por todo el espacio, ok, pero, que así sea desde el inicio, ok, para que su gorro quede bonito, entonces, esa era nada más, entonces, vuelta 9, continuamos tejiendo cuatro puntos separados, 1, 2, 3, 4, y un aumento hasta la marquita, ahí nos detenemos, y listo, vuelta número 9, finalizada con los últimos cuatro puntos separados, porque aquí, nos indica la marquita, ok, así sabemos que llevamos muy bien toda la secuencia, ok, amigas, iniciamos la vuelta número 10, con un solo punto en cada espacio, y ya se están dando cuenta que este gorro está fácil, 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 facilísimo, ¿verdad? está súper fácil, es ir intercalando una vuelta así, una vuelta no, una vuelta así, una vuelta no, es decir, una con aumento y una sin aumento, y así nos vamos, bueno, vamos a ir aquí, tejiendo juntas un poquito más, y luego ya continuamos, hasta finalizar, ¿verdad? vamos a continuar entonces, esta que es la vuelta 10, con un solo punto en cada espacio, vuelta sin aumento, ok, listo, vuelta número 10, finalizado, nos detenemos donde nos indica la marquita, y subimos la marquita, muy bien, iniciamos vuelta 11 con aumentos, vamos a tejer en el espacio que sigue, dos puntos juntos, ahora cinco puntos separados, vamos a contar cinco, uno, dos, tres, ay, se me acabó, cuatro, y cinco, muy bien, ahora el aumento, y así es, la vuelta número 11, igualito como tejimos esto, hasta la marquita, nos debemos de tener con los últimos cinco, ahí, ok, entonces aumento, y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco separados, un aumento, bueno, así nos vamos, vuelta número 11, finalizada con los últimos cinco puntos separados, muy bien, iniciamos la vuelta número, iniciamos la vuelta 12, iniciando con, un solo punto, en cada espacio, un solo punto, un solo punto, un solo punto, la vuelta número 12, no lleva ningún aumento, entonces así nos vamos, y nos detenemos en la marquita, y listo, vuelta número 12, finalizada, sin aumentos, muy bien, ahora sí, la 13, amigas y amigos, lleva el primer aumento, en el primer espacio, iniciando con dos puntos juntos, vuelta 13, y ahora seis separados, ahora contamos seis, uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco, y seis, hay que tejer así como brujas, ¿verdad amiga? y luego, aquí, el aumento, ¿verdad? así nos vamos, volvemos a repetir seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ¿ok? esto es tejer en secuencias, ¿ok amigas? así, esta es la secuencia, quiere decir que así como estamos iniciando, así nos vamos, porque muchas amigas, me ha tocado que cuando tejemos en secuencia gorros, nada más tejen aquí, y acá ya no, y por eso no les da su gorro, nada más que tejen los primeros, y ya después ya no, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aumento, aumento, y listo, vuelta trece, finalizada, muy bien, subimos la marquita, y debemos tener los últimos seis puntos, mira, aquí está el aumento, los últimos seis, muy bien, ahora, vuelta número catorce, un solo punto, en cada uno de los espacios, y así nos vamos, amigas y amigas, la catorce está fácil, ¿verdad? una vuelta sin aumento, y listo, vuelta número catorce, finalizada, subimos la marquita, ahora la vuelta quince, es con aumentos, vamos a iniciar, con un aumento, y ahora siete puntos, contamos siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, aquí nos detenemos, para tejer su respectivo aumento, muy bien, y así nos vamos, ahora, la quince de siete, un aumento, siete un aumento, siete un aumento, ¿ok? amigas y amigas, entonces vamos a volver a contar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ahora nos tocan siete, y su respectivísimo, aumento, muy bien, listo, vuelta número quince, finalizada, con los últimos siete puntos, ¿verdad? muy bien, aquí está el aumento, ahí están los siete puntos, vamos a iniciar ahora, la vuelta dieciséis, con un solo punto, en cada uno de los espacios, la vuelta dieciséis, bien fácil, no lleva ningún aumento, entonces nos vamos, vuelta número dieciséis, finalizada, muy bien, ahora iniciamos la diecisiete, con aumentos, muy bien, vamos a iniciar en el primer espacio, con un aumento, y ahora, nos vamos, con ocho puntos, ¿verdad amigas? a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora nos tocan ocho, la vuelta diecisiete, un aumento y ocho puntos, uno, andale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, y ocho, muy bien, aquí nos detenemos, y ahora su respectivo aumento, amigas y amigos, ¿ok? y así nos vamos, ¿ok? ocho puntos, un aumento, ocho puntos, vuelta número diecisiete, finalizada, muy bien, subimos la marquita, iniciamos la vuelta número dieciocho, con un solo punto, en cada espacio, vuelta dieciocho, de las vueltas facilitas, ¿verdad? nos vamos con un solo punto, un solo punto, un solo punto, sin aumentos, bueno, llegamos a la marquita, vuelta número dieciocho, finalizada, subimos la marchita, iniciamos la vuelta número diecinueve, con aumentos, ¿ok? vamos a tejer un aumento, en el espacio que sigue, ¡ay! que no rechine, que no rechine, que no rechine, que no rechine, porque muchas amigas, no les gusta, ¿verdad amigas? ¡ay no! y luego amigas, ahora nos toca nueve, ¿verdad? vuelta diecinueve, un aumento, y nueve puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y su respectivo, aumento, ¿verdad? así, amiga, ese aumento, falló, 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 ese aumento, no quiso, falló, 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 así nos vamos, amigas y amigos, la vuelta nueve, ¿ok? un aumento nueve puntos, un aumento nueve puntos, y nos detenemos exactamente, con el número diecinueve, finalizada, subimos la marquita, iniciamos la vuelta número veinte, con un solo punto en cada espacio, y bueno, amigas y amigos, a partir de aquí, fíjense, bueno, vamos a avanzar la vuelta número veinte, ¿verdad? esa es la veinte, un solo punto en cada uno de los espacios, todo, 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 en punto medio alto, ya saben, ¿ok? amigas y amigos, miren, entonces, aquí, ya reunimos la pauta, ya la tenemos, para continuar tejiendo, ya vieron cómo se teje, una vuelta con aumentos, una sin aumentos, en secuencia, vamos en secuencia, entonces, a partir de aquí, todavía nos falta tejer un poquito más de vueltas, para que nos llegue a cubrir la cabeza, y quede el pico más pronunciado, ¿ok? entonces, yo aquí les voy a dejar en la pantalla, la siguiente vuelta, la veintiuno, la veintidós, la veintitrés, para que ustedes le hagan un screenshot, o hagan sus anotaciones, pero pues es el mismo paso, ¿ok? amigas, entonces, la pauta ya la tenemos, ya sabemos cómo continuar, aquí les voy a dejar las anotaciones, para que finalicen todas las vueltas, ¿verdad? y bueno, nos vemos entonces, al finalizar las vueltas, y miren, ya finalicé lo que viene siendo la base del gorro, aquí ustedes se lo deben de ir probando, ¿verdad? este, el pico de este gorro no es demasiado pronunciado, tiene una pronuncia, así está normal, ¿verdad? pero si ustedes lo quieren más pronunciado, entonces ustedes tienen que tejer, por ejemplo, yo estoy tejiendo la talla M, si lo quisiera más picudo, entonces tengo que tejer la talla S, pero continuar tejiendo más vueltas, con aumentos en secuencia, hasta que me quede, pero para mi gusto personal, yo lo quiero así con este, con este piquito, no lo quiero tan picudo, y aparte también, porque entre más pico, pues más material, ¿ok? amigas, entonces, bueno, a mí ya me quedó, les voy a dar el número de medida, en centímetros, todo esto mide, aproximadamente, 21 centímetros, ¿ok? 21 centímetros y medio, ya saben que siempre, sale medio, si mide 22, va a estar muy bien, ¿ok? y bueno, lo ideal, es que se lo vayan probando, y se detengan en la vuelta, donde ya les quede así, ¿verdad? se lo prueban en su cabeza, y ya me queda muy bien, mi cabeza mide, aproximadamente, 57 centímetros, ¿ok? entonces, esta medida, estas 24 vueltas, ya me da muy bien, fíjense, este maniquí, hagan de cuenta que soy yo, entonces, ustedes también, si lo están haciendo personalizado, es decir, para ustedes mismos, o mismas, ¿verdad? o para sus niños, lo mejor es que le hablen a sus niños, y le prueben el gorro, pero si los están tejiendo, para vender, entonces, ustedes simplemente, sigan todo el mismo paso, igual como yo se los digo, y ya va a depender, ¿verdad? la persona, si lo quiere personalizado, pues ya este, le toman la cabeza, ¿verdad? miren, amigas y amigos, esto nos debe quedar, así, nos debe llegar, arriba de la oreja, entonces, miren, para las que van a continuar, con el mismo color, simplemente dan la lazada, y continúan, cuatro vueltas más, sin aumentos, ¿ok? ustedes continúan tejiendo, a partir de aquí, cuatro vueltas, caracol, 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 sin ningún aumento, ¿ok? las que vamos a cambiar de color, para darle un diseño, ¿ok? aquí simplemente, podemos hacer el cambio de color, así, o cerrando con punto deslizado, y colocando el cambio de color, da igual, es igualito, es lo mismo, no pasa nada, ¿ok? yo voy a cortar así, y el próximo color, que le voy a poner, va a ser el morado, estos gorros, traen esta tira de color, que es así como el diseño, ¿verdad? puede ser morado, este, naranja, verde, o blanco, o cualquier color, con el que ustedes quieran combinar, rosa, este, no sé, el color favorito de ustedes, ¿ok? bueno, vamos a iniciar entonces ahora, en el espacio que sigue, con lazada, entramos, jalamos hebra, y vamos a jalar, esto así, y aquí ya estamos haciendo, el cambio de color, ¿ok? igualito, igualito con lazada, próximo espacio, y así nos vamos, amigas y amigos, aquí yo ya con el cambio de color, para darle este bonito diseño, muy precioso, muy bello, nos vamos, ¿verdad? volando, amigas, entonces, cuatro vueltas, ¿verdad? con un solo punto en cada espacio, voy a finalizar, cuando pasen por aquí, simplemente continúan tejiendo, tejiendo, tejiendo de caracol, voy a tejer esas cuatro vueltas, y volvemos con el siguiente, amigos, aquí ya finalicé las vueltas, les había dicho cuatro vueltas, pero con tres, me pareció que este cintillo, se mira muy bonito, ¿ok? entonces, tres vueltas, únicamente, una menos, más fácil, ¿verdad? una vez finalizado esto, vamos a cerrar con punto deslizado, bueno, acá donde nos indica la marquita, ¿ok? aquí cerramos, y luego, aquí vamos a cambiar de color, entonces, aquí ya voy a cortar, las que van todo de un solo color, pues, simplemente cierran igual, con punto deslizado, y voy a volver a cambiar de color, por el negro, para hacerle ya, la sombra de nuestro gorro, entonces, miren, aquí vamos, aquí pasamos nuevamente, el cambio, y las que van todo de un solo color, fíjense, es igual, amigas, cierran con punto deslizado, y todas vamos a subir, dos cadenas, y vamos a iniciar ahora, amigas y amigos, con punto alto, en el primer espacio, vamos a tejer un aumento, ok, estamos iniciando con la primer cadena, y dos puntos más, en el mismo lugar, las amigas que lo están haciendo, todo del mismo color, ok, y vamos a tejer, un punto, un aumento, ok, en punto alto, un punto, un aumento, muy bien, un solo punto, ahora un aumento, un solo punto, y un aumento, está bien fácil, ¿verdad amigas? así, recuerden que los puntos altos, es con lazada, entrando, saliendo por dos, y por dos, ok, esos son puntos altos, estamos cambiando de punto, bueno, con esta secuencia, finalizamos todo, y nos detenemos aquí, en la marquita, ok, suban la marquita, porque si no, ok amigas, y listo, vuelta número uno, de la sombra finalizada, con un punto, y un aumento, ¿verdad? bueno, cerramos aquí, donde nos indica la marquita, con punto deslizado, muy bien, y vamos a tejer ahora, un solo punto, en cada espacio, ándale, ay amigas, mil disculpas, se me fue la voz, iniciamos con dos cadenas, y ahora, desde el primer espacio, miren que no se les pasa, ese que anda ahí, como que se quiere ocultar, ahí, un solo punto, en cada uno de los espacios, así nos vamos a ir tejiendo, bien bonito, bien hermoso, un solo punto, solo punto, solo punto, un solo punto, solo punto, solo punto, ok amigas y amigos, así nos vamos, un solo punto, toda la vuelta, hasta llegar a la mano, miren aquí también, ya tejí la vuelta número 4, entonces, la vuelta 2, la vuelta 3, y la vuelta 4, son un solo punto, en cada espacio, y vamos a cerrar, y listo, amigas y amigos, pues hasta aquí, estas son todas las vueltas, que necesita nuestro gorrito, y ya quedó listo, quedó precioso, me encantó, me encantó, me encantó, quedó precioso, bellísimo, hermoso, si ustedes quieren, hacer esto más grande, y ponerle un alambrito, pues tiene que tejer, la próxima vuelta, un aumento, y 6 puntos, la siguiente vuelta, hacen el alambre, verdad, del tamaño de su gorro, colocan su gorro, así, hacen el alambre, así, lo unen, para que quede en círculo, y lo van pasando, con punto desliz, con punto bajo, perdón, con un punto bajo, en cada espacio, para que quede junto, con su gorro, y su gorrito, pueda quedar así, estiradito, ok, yo este, pues no tengo alambrito, así que, así lo voy a dejar, amigas, y bueno, ya quedó listo, nuestro gorro, quedó bellísimo, ok, ¿qué les pareció el paso, verdad, que está bien facilito, claro que sí, facilito de realizar, bien bonito, bien hermoso, y bueno, pues espero que el suyo, les quede divino, y bueno amigas, pues ya tenemos todo, verdad, todo preparado, nuestra bolsa, nuestro gorro, ya nada más falta, el día, verdad, el día, ya tejimos fantasmitas, calabacitas, y háganme saber, pues sus peticiones, ok, acá, en los comentarios, todos los tejidos, que quieran realizar, ya estoy finalizando, también las calaveritas, y muchos, muchos tejidos, para navidad, como nuestro duende, que ya quedó listo, ya también anda, esperando, verdad, el día, y pues ya, estamos preparando, sus compañeros, amiga, les manda muchos besos, y bueno, amigas y amigos, pues nada, ya quedó listo, nuestro gorro, quedó precioso, pueden irlo ajustando, a su gusto, como les comenté, allí, en el paso a paso, pueden ponerle, alrededor, un pequeño alambre, para que esto, quede un poquito, más paradito, bueno, todo queda en el video, amigas, les mando, un gran abrazo, que se la pasen increíble, tejiendo, ya saben, y bueno, nos vemos en el próximo video, ok, bye, que sus gorros, les queden preciosos, divinos, nos vemos, chau,